Los vecinos del barrio Alhambra, en la localidad de Suba, denuncian que algunos árboles del sector están a punto de caer. Las ramas están incluso reventando el piso y han generado varios accidentes. ¿Por qué se presenta esta situación, Juan David? Hola, Sandra. Sí, efectivamente estamos aquí con la comunidad, aquí en la localidad de Suba. Mire, esto es lo que están denunciando. Los andenes o el pavimento se ha levantado debido al mal estado, lo que ellos dicen es de los árboles. Se represa completamente el agua en este sector y lo terrible del asunto es que ya han ocurrido varios accidentes en este sector. Hablamos con uno de los líderes de aquí de la comunidad también, que él nos habla sobre esta problemática. ¿Qué es lo que está pasando? Muy buenos días. Nosotros somos vecinos de la Alhambra y aquí en la carrera 54, que es una calle peatonal, encontramos el problema de que tenemos cuatro árboles que están a punto de caer y que han venido afectando en los últimos años la vía, a tal punto que ya ni andenes tenemos. Hemos hecho todos los procedimientos como intervenir ante la Secretaría de Ambiente, el IDU, el Jardín Botánico, la Alcaldía de Suba. Hemos interpuesto tutelas, nos ganamos una tutela. La respuesta final fue lo más importante. Sandra, mire, eso es lo que están pidiendo. Estas imágenes que ustedes están viendo, ellos están pidiendo que vengan, arreglen este lugar, los árboles. Lo que dicen ellos es que están a punto de caer. Continúe, Sandra, con más información en la City Noticias del Mediodía.